Intro Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Metro 2033 en su versión Redux estamos en el episodio número 9 si no me equivoco estamos ahora justo en el menú de pausa más que nada porque recordad que en el anterior episodio os pido un poco de disculpas pero sí que es cierto que fue un poquito complicadete bien por mi manquez o bien porque esa zona del juego era un poco rebuscada y complicada pero bueno, recordad que teníamos que atravesar un campo de batalla y me cargué yo creo que a medio pelotón bueno, medio pelotón, no me cargué unas cuantas patrullas de uno de los dos bandos y del bando del Reich que por cierto, que son una especie de nazis más o menos y que resulta que al final nos han capturado ya os acordáis que el episodio precisamente lo acabamos así siendo capturados así que vamos a continuar ahora mismo a ver qué es lo que sucede ¿para qué las dudas? peguémosle un tiro a este espía rojo y acabemos con este asunto ¿no deberíamos llamar a la gestapo? les llevará una eternidad llegar desde el Reich hasta aquí entonces ¿quién vigila a este cerdo? no te falta razón vale, escoria roja reza tus oraciones a Marx o a quien sea tal vez si suplicas nos plantearemos matarte rápidamente igual como que se lo han pensado mucho lo de matarme o no matarme igual se lo han pensado demasiado y luego pasa lo que pasa esto es como el malo que te cuenta su plan maligno y te da el tiempo para que le venzas ¿quiénes sois vosotros? snapta bueno, no se lee así porque es ruso y yo no sé ruso me debes una chaval no pareces un rojo ¿quién diablos eres? eso es el símbolo de Hunter será mejor que te lleve donde Miller sea lo que sea que tengas que decir díselo a él espartanos son ¿no? claro, sí, de hecho el símbolo eso no es ruso yo estudié griego lo que pasa es que lo estudié hace mucho vamos al furgón blindado y en griego eso se leería a Esparta efectivamente el símbolo o sea, la peni esto yo soy de letras ya lo sabéis y me gustan los idiomas y hace siglos que no toco el griego pero me acaba de venir ahora mismo a la cabeza ese flashback el símbolo bueno, el símbolo pi no se llama pi por otra cosa sino porque en griego es p ese simbolito que utilizamos el símbolo pi es la p en griego o sea, se pronuncia como la p en griego la r es como una p o sea, es curioso pero bueno, en fin estos son espartanos entonces bueno, un momentito, un momentito no sé dónde están me han dejado atrás siempre todo el mundo me deja atrás joder pero es que quiero investigar un poquito porque suele haber cosas por aquí y después de... no sé ni cuánta munición tenemos ahora mismo 31 de munición de este arma no me puedo creer que no tenga nada de la escopeta me pone que no tengo nada de la escopeta ah, no, es que no la tenía recargada vale, vale me había asustado me había asustado ya un filtro perfecto de filtros en general vamos bien de filtros vamos muy bien lo que no vamos también es de munición de del otro arma del fusil este de la AK para así decirlo pero bueno supongo que poco a poco encontraremos munición como es el caso ahora mismo ¿de vida estoy a tope? sí, estoy a tope de vida vale algo más por aquí uno de vosotros me puso en los comentarios que por favor que dejase dar vueltas y que me centrarse en la historia y tal es un juego en el que se ve recompensado el investigar el juego te anima como quien dice investigar porque si no las puedes pasar un poco putas pero bueno por temas de munición me refiero sobre todo deberías apostarte en la torreta será más difícil que te vean espero que sepas cómo usar la ametralladora chaval y si no aprenderemos ahora mismo bueno tíos mucha suerte Hunter si mal no recuerdo era de los espartanos estos ¿no? me quiere sonar Hunter que es un personaje que vimos al comienzo del juego y no lo hemos vuelto a ver desde entonces desapareció no me refiero a Khan cuidado son dos personas diferentes no confundir Khan con Hunter uff para girarlo así uy que raro no me convencen mucho los controles es un poco extraño intentaremos pasar las barcadas discretamente mantén la calma tal vez no se den cuenta de que estamos sustituyendo a la tripulación si todo se va al cuerno haz lo que te dirás que se irá al cuerno posiblemente se vaya al cuerno hoy soy yo el que pita yo soy el que pita que curioso que curioso si le doy a la e pita en fin pulsar ahora ahora me hacen caso joa tío ya era hora ¿no? aquí media hora pitando y no me abrí a ver si cuela o no cuela yo creo que en algún momento nos descubrirán igual al principio no pero luego nos descubrirán que nos estamos infiltrando aquí porque si no no estaríamos puestos en la amedralladora eso está claro ¿qué hacéis aquí? este vehículo no es un transporte programado nos han enviado a la barricada de la vanguardia a llevarles la munición ya han recibido un envío de munición hace poco ¿quiénes sois? levantaos la visera ¡alto! ¡alerta! no me deja disparar no me deja disparar todavía ahora sí vámonos 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 bueno yo doy la vuelta si el juego me permite ahí estamos lo de curarme y tal como lo llevas fuego bien no puedo curarme ah me curo con el tiempo vale vale no puedo usar los botiquines aquí parece ser se veía venir que no se van a descubrir o sea se veía venir vale perfecto también controlo la luz si es que es el hijo puta de antes que no lo llega de matar vale perfecto bueno yo mientras tanto los protejo ¿no? o sea tú no sé qué está haciendo este hombre venga estoy intentando romper la barricada vale vale me matan eh me matan venga venga hombre venga hombre venga joder el último empujo será este no quiero pensar quiero pensar que sí bueno porque no avanzamos pregunto ahora le ha costado eh le ha costado bien menos mal buff estoy jodidísimo de vida sí pues con la vida que tengo es tío para disparar ahora mismo vale bien perfecto a ver si ahora puedo recuperar un poquito la vida madre mía venga recupérate punto de guardado me gusta me gusta un punto de guardado porque antes se recuperaba la vida ya no se recuperaba la vida automáticamente no se esto no creo que le haga nada yo que le voy a hacer a un panzer que le voy a hacer a un panzer nada en absoluto uy que es eso se está quedando como sin sin energía no la vagoneta parece ser pues hasta aquí hemos llegado no puedo bajarme o que oye no digas tantas cosas ahora por fin no 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 Que justo va, eh Que justo, bueno Va a vender a alguien por detrás, supongo Efectivamente, como siempre Ahí, le ha costado, le ha costado a esta No sé si le estaba dando mal o algo, pero le estaba costando Y tanto, y tanto que hemos subido por los pelos Esto no sé si... Ah, esta sí que la rompe la primera La otra no Vaya Ahí va, ¿qué ha pasado? ¿Me he perdido como se ha caído en tren? Vaya, pues sí Pensaba que íbamos a tener que bajarnos Y seguir a pie, pero no, parece ser que no ¿Nos persigue algo? Ah, no, 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 vale, vale Ahora sí, ¿no? ¿Hasta aquí llegamos? Bueno Si oís gritos, lo que sea de fondo Pues os digo lo mismo que en el anterior episodio Estoy grabando de seguida Así que que no os extraño ir a algún grito de fondo Ahora voy, ahora voy Espérate un segundo Que por aquí, efectivamente No sé qué es esto Ah, munición Para el arma Para un arma que no tengo Es munición para un arma que no tengo Casualmente, ¿no? Tengo esta Tengo What? Ah, no, es verdad Solamente tenía dos armas Es verdad, cierto, cierto Que vendí la otra Totalmente cierto Esa munición Es para la Para munición de Air comprimido Entonces no me sirve, obviamente Vamos a ir con la escopeta Que creo que tendré más munición En la escopeta Que en el otro arma Sin ninguna duda Misión Ah, estos son las llavecitas O sea que esto Lo que estoy encontrando por ahí Son llavecitas Vale, vale, vale Acabo de ir Supongo que Alguno ya me lo habrá dicho antes Mi amor, 120 Madre mía Pero yo hasta ahora No me había dado cuenta Que las llavecitas Son las que tienen el Pensaba que era Algún tipo de Munición arrojadiza O algo así O sea, pensaba que estaba Cogiendo cuchillos O yo que sé No me había dado ni cuenta Estoy a tope de vida Y de todo O sea que en realidad Vamos bastante bien Este arma podría cogerla Ya que Sí Uy, vamos a recargar La batería Bueno, si el juego me deja Ahí estamos Perfecto Y encima viene con Con una mira De visión nocturna Y todo este arma Qué bien Qué gozada Perfecto Ahora sí me gustaría más Las que tiene A ver Qué mejoras tiene Puntero láser Y mira No tiene silenciador Ni nada Hombre, sería El lujo lujísimo Que fuese con Con silenciador Ni habiendo recargado Puedo coger más Parece que no Bueno, pues después De nueve episodios Consigo Darme cuenta De que las llavecitas Son las que O sea, de qué son Las llavecitas Que estoy cogiendo Que hasta ahora Las cogía Pero no me daba cuenta De cuando las cogía Y a esto lo llaman Plan Las ratas del túnel Estarían cenando Cenándose nuestros huesos Si no hubiéramos tenido Una suerte increíble El plan de Hullman Solo tenía dos partes Locura y sorpresa Los nazis Nos esperaban Que capturásemos Su vagón Ni tampoco Un ataque relámpago Por la espalda No siento ningún remordimiento La época de la guerra noble Hace mucho que terminó Si tienes que apuñalar A alguien por la espalda Para sobrevivir En Metro Lo hacemos sin pestañear Y después Volvemos a atacar Lo importante Es cubrirse bien Tu propia espalda Bueno No sé exactamente No sé exactamente En qué año Está ambientado Metro Si alguno lo sabe Que me lo diga Por favor Porque me entra curiosidad Porque el tema De los nazis Y eso A ver Obviamente Es un juego Relativamente Es que yo creo Que tampoco especifica Pero supongo Que está más bien Ambientado No en la segunda guerra Mundial Como muchos pensáis Automáticamente Nazis con eso Sino más bien En la guerra fría Podría estar ambientado Este juego Perfectamente En los 70 80 Con todo Bueno En los 80 Ya no sería la guerra fría Pero en los 70 La crisis De los misiles De Cuba Fue En los 70 Si mal no recuerdo Por lo que tendría sentido En ese eje argumental No Digo yo Ya me diréis en los comentarios Si alguno lo sabe Por supuesto Otra vagoneta ¿No? De vagoneta Vagoneta Y tiro Porque me toca Que raro Un camino Tranquilo En metro Que va a ser Que mentira Más gorda Bueno Hace tiempo Que no hay Una zona O sección Del juego Tranquila Con un poquito De tensión Como la que vimos En su día Con Khan Que da un poquito De mal rollete A ver si Me gustan mucho Esas zonas Así que a ver Si hay alguna Que se parezca A eso pronto Pero parece ser Que no Y menos aún Con este espartano Uy 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 Ratillas Que bien Uh Supongo que si no te agachas Mueres O simplemente Quieres vida Uy 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 No le he matado Porque igual era bueno Pero no Claro Cómo va a haber Alguien bueno En este juego No puedo moverme Simplemente puedo disparar Y ya está Son un poquito malos Los otros Nadie me está disparando Ah Si me levanto Sí Claro Claro También yo soy un poco Gilipollas Quejarme de que no me están disparando No es algo que te deberías de quejar Y ha sido quejarme Y me han matado al momento Como suele pasar Siempre Escucha Pronto llegaremos a una estación Debería estar desierta Así que prepara Que puede pasar de todo Una luz Ahí tiene que ver a alguien No puedo ponerle los tres No puedo ponerle los tres No puedo ponerle el alarma otra vez Bueno Supongo que no importa Que dé la alarma O no la de él Creo que no tiene ninguna importancia Tenemos que salir de aquí Y deprisa Un momento Vamos a ponernos Esto mejor Cuidado 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 Eso es Estoy ignorando un poquito Los que se me queden atrás Pero es que casi que prefiero Ignorar los que se queden atrás Y centrarme En los que hay delante Eso es Mejor, mejor, mejor Mucho mejor así ¿Que me vais a seguir? Tendrá cojones que me van a seguir Entonces anda Quedaos ahí parados hijos Que no voy a gastar balas en vosotros No sé si seguirán Pero no voy a ponerme Me dispararás No puedo bajarme Me gustaría investigar un poco Estas cosas Ya sé que a mí me encanta ¡Uepa! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Uepa! No, hay que cargárselo Antes de llegar a esta zona Hay que cargárselo Por lo que veo Ay, no calla Pensaba que eran los enemigos La luz del fondo Pero no, no Aún así tendré que cargarme a ese O si no parece ser que te mata ¿Y esa cosa que ha pasado por ahí antes? No sé cómo he sobrevivido Y como si nada ¿Sabes? La vagoneta Ni descarrila Ni nada de nada Por cierto ¿Qué hago con esta munición? Cállate la munición El imbécil Ahí, lo normal Eso es Que automáticamente A veces pulsa demasiado tiempo El recargar Y parece ser que se Se ponen sin querer esas balas Aunque yo no me doy cuenta Ya no tenemos luz Por cierto Oigo cosas Oigo cosas ¿Qué cojones? Mierda ¿Han sido los nosales Los que han pegado Ese grito raro? Sí Tiene toda la pinta No No, no, no Tú no ayudes Tú no ayudes tanto Tú no ayudes tanto Ahora disparas ¿Por qué me he puesto la escopeta? Básicamente Por gastar un poco de munición ¡Coño! No, no, no No, no Quité la máscara Quité la máscara Quería limpiarme la cara Quiero pensar que No había forma de salvarlo Joder Joder con la zona esta Madre mía Ha estado Intensa, ¿eh? Cuando menos Ha estado muy intensa Madre mía Bueno, quiero pensar Que a ese hombre No había forma de De hecho El que ha venido Y me ha Atontado El no salí Que ha venido así Y me ha dejado tontito Vamos, yo ni lo he visto venir Supongo que sería Pues eso Una especie de script Y que ahí no puedes hacer nada Que este hombre Tiene que morir Y ya está Supongo Igual se puede salvar No lo sé No lo sé Yo creo que no Me rayé también mucho Cuando mataron al Al tío este Que se nos apuntaba En el viaje Supongo que hay que ir por ahí ¿No? Sí Me rayé mucho pensando Igual podía haberlo salvado Y me dijisteis que no Que a ese por ejemplo Que no se le podía salvar O sea que a este Supongo que tampoco Estoy mirando a ver Si hay algo por aquí Que a veces En estos Uh Sí, mira Lo que ha habido Ha sido una trampa Que casi me como Nada por aquí Mira, munición Un poquito No está mal Más munición Ah no Esto es un arma solo Bueno ¿Y qué hay por aquí? Algunos me dijisteis Si investigas demasiado El juego tiende a guardarse Algunas sorpresitas Para los que investigan ¿Estoy tocando? ¿Qué luz estoy tocando? Ah, ¿esta luz de aquí? No sé ¿Qué luz estaba tocando? No tengo ni idea Madre mía ¿Cómo está esto, eh? Buf Cuando digo lo de sorpresitas No lo digo precisamente En el buen sentido Lo digo que me comentasteis Algunos que Si te pones a investigar Y tal Es posible que te peguen Sustos y Cosas por el estilo El juego Lo cual No me parece nada mal La verdad A ver qué hay aquí Ese tipo de cosas Me refería Me lo estaba viendo venir Me lo estaba viendo venir Vamos a leer la nota Una muerte horrible Mis compañeros mueren Uno tras otro Y no puedo hacer nada Para salvarlos De hecho Siento como si se sacrificaran Solo Para permitirle avanzar Pero Yo me merezco Para permitirle O para permitirme Pues estoy hablando De mí, ¿no? No sé Pero yo me merezco eso Yo también entregaría mi vida Si eso ayudara a Hunter A finalizar su misión Pero tengo derecho A que otros paguen el precio ¿Quién me ha otorgado ese derecho Si acaso lo tengo? ¿Fue Hunter? ¿Fue el señor? ¿O acaso Lo usurpé? No sé nada más ¿No? Desde luego es que es verdad Que es que Todos los que nos están acompañando Esta pistola Es normal y corriente ¿No? Digo, a ver si era algo especial Por el hecho de haber investigado Pero no tiene pinta de ser especial Luego me diréis en los comentarios Pues era una Era una super pistola Que no No te has dado cuenta Tenías que vernos Supongo que no Hay que pensar que no A ver El nosali Que acaba de hacer el ruidito Me pegarás ahora un susto ¿Verdad? ¿No? Pues que raro Bueno, vamos a ir por aquí Que si antes he ido por el otro lado Vayamos ahora por aquí Con cuidado de que no haya trampas Llevamos 25 minutitos Bueno, al menos este episodio Hemos avanzado más que el anterior Es que lo del anterior Ha sido, o sea, horrible Lo estoy grabando de seguida ahora mismo Y ya os digo que ha sido horrible Esa sensación de no saber avanzar Uff Que agobio Pero bueno Este episodio se llamará Supongo Sobre raíles En honor a A Half-Life Quiero pensar que es por ahí Así que No sé por qué tengo la intuición De que es por ahí Así que quiero investigar primero esta zona Me he puesto la máscara pensando que era necesaria E igual no es necesaria No ¿Por qué digo lo de no? Porque Había dos caminos Y he escogido el bueno Y el otro camino que no he escogido Supongo que habría algún Algo opcional Algo Que te premia por investigar No lo sé, supongo Me duele mucho cuando pasa eso Pero bueno No pasa nada Nos quedamos sin saber Que es lo que había ahí No pasa nada Uff Uff Hola ratita ¿Qué tal? Mira, fíjate Que la rata es lo que menos has comido Comparado con esos bichos Comamos de energía, por cierto Vamos a aprovechar Ahí estamos Y no me jodas Trampas de sonido No me jodas Que va a haber también por aquí Gente a la que No le voy a caer muy bien Da toda la sensación Sí Maravilloso No tienen pinta de ser muy agradables estos Uff ¿Pero sois buenos o sois malos? ¿Sois buenos? Me iba a liar aquí a hostias ya, eh Me iba Lo digo de verdad, eh Me iba a liar a hostias Sois buena gente, entonces Casi nunca se ven humanos por esos túneles Habla con el capitán Estamos metidos en un buen lío ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si hubiese dicho? Uy, 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 uy Uy, ese bug del suelo, eh Uy Por cierto, el tema de... Que no sé qué hubiese pasado De hablar con el capitán Si hubiese disparado Puedo hacerle... O sea, si les disparo y se vuelven contra mí O no les hago daño Siento curiosidad ¿Qué le pasa al suelo en esta zona? Uy, señor No sé qué le pasa al suelo ¿Tú eres el capitán? No, tú no eres el capitán ¿Tú eres el capitán? ¿Qué diablos haces aquí? Pero un soldado más nunca viene mal El túnel hacia la estación está cerrado Hasta que se complete la evacuación Prepárate para la batalla Coge toda la munición que quede en el arsenal Ahora eres uno de los nuestros Nuestro escuadrón se llama Hijos del Subsueno Qué bonito nombre, eh Qué bonito nombre Compañeros Tenemos que contener al enemigo unos minutos más No os voy a mentir Va a ser un combate sangriento Pero pensad en los seres queridos Que habéis dejado en la estación A las bestias que atraviesan nuestras líneas No les daremos cuartel Así que preparaos Vamos a enseñarles a esos monstruos Cómo luchan los hombres de verdad No sé cómo lo hace Sartión Coño Me ha metido más susto este tío Que no lo había visto ¿Qué coño es eso? En menudo dos jaleos se mete Artión, eh En menudo dos jaleos Pues no, todos no están bien Madre mía, menuda carita se te ha quedado, eh Hoy uno no se muere ¿En serio acaba de decir lo que acaba de decir? O sea Estamos aquí hablando de que De que sus amigos han muerto Y qué día más agradable, ¿no? Hoy uno no se aburre, no, no Aburrirse no se aburre, desde luego Y se pone a cantar Ahora supongo que habrá que aguantar y ya está, ¿no? El juego no me está dando muchas indicaciones Vamos a ver qué opina mi brújula Uy, vale Ya vienen enemigos por ahí Y yo leyendo, ¿sabes? Bueno, mientras estos dos sobrevivan Yo estoy más tranquilito Recarga De momento vamos bien Aunque supongo que estas serán las oleadas fáciles Perfecto Yo les hago mucho más daño De lo que hacen los enemigos Pero bueno O sea, los aliados Yo hago mucho más daño que ellos ¡Hostia! Pero, oye No me ayudéis tanto, ¿eh? No me ayudéis tanto, por favor Ahora tendría que dejarle a este Que se apañase como han hecho conmigo Si pierdo todas las balas Vamos mal, ¿eh? Tú, muere Son como dos tipos diferentes de Nosalis ¿No? Por lo que veo Cuírate, 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 cuírate No, no, no No me gusta No me gusta La escopeta no me gusta mucho, ¿eh? Y mira que soy fan Soy fan de las escopetas en los videojuegos Pero aquí No, ¿por qué? ¿Por qué se ha puesto...? Bueno, mira Vamos a usar un poco estas balas Muere Y otra vez vuelve a pasar lo mismo Soy fan de las escopetas en los videojuegos De tipo shooter Pero aquí No me está gustando nada la escopeta, ¿eh? Pero nada, nada ¿Y qué pasa? Todo el mundo ha muerto, ¿no? Sí, incluso el que estaba aquí arriba Ah, ¿no? Han pasado demasiados mutantes Hay que avisar a Polis Pero como puedes ver Yo ya no puedo seguir combatiendo Tengo una misión crucial para ti Sube hasta nuestra radio baliza Contacta con Polis Y emite el mensaje de emergencia que he preparado Buena suerte, hermano En menudo el jaleo se mete a acción, ¿eh? En menudo el jaleo Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí De nuevo somos... Estamos como protegidos, ¿no? Es como que algo nos está... Uy, la sangre Uy, la sangre que falsa, ¿no? Ahí Como que algo nos está protegiendo Porque todo el rato estamos sobreviviendo Así que... No sé Es como... O mucha casualidad O algo nos está protegiendo Y evitando que muramos Quiero pensar eso En fin, lo vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por haberlo visto Seis felices Y nos vemos ¡Gracias!